Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales, métanse desde ahí, los voy a llevar a Facebook el Rincón de la Hechicera, ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia, hago muchísimas cosas, mándenme mensajito para que les pueda dar los precios y puedan agendar su cita. Y veamos cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries, Aries, no tengas miedo, atrévete a hacer las cosas que realmente son importantes para ti y no pienses que cosas negativas te van a pasar, no te adelantes a un fracaso que todavía no llega, porque eso puede ser que de repente sean cadenas que te impidan tomar decisiones, avanzar, muchas veces por estar en tu zona de confort, por no atreverte y tener esos miedos, no haces lo que es importante para ti y aún no te llega lo que el universo tiene destinado para ti. Hay muchos cambios que vas a tener en tu vida, viene un cambio muy muy fuerte, muy muy pronto, antes de que termine mayo, y hay algo también que vas a recibir, estos son como noticias o algo que está relacionado con papeles, muy muy pronto. Este año va a ser un año de mucho mucho movimiento, vas a tener que tomar decisiones importantes en tu vida, pero sobre todo atrévete a hacer las cosas que realmente deseas. Libera toda esa energía del pasado, sana tu corazón, sana tu alma, y sobre todo empieza a trabajar en los apegos que tienes, porque hay muchas cosas que no te están dejando avanzar y sobre todo son temas emocionales, y eso está haciendo que la energía de repente se quede muy muy estancada. Trabaja con la energía del color café, el color de la tierra, para que puedas lograr las cosas que tú quieres, y que confíes que lo que tú siembres lo vas a cosechar, pero piensa como en esa siembra de proyectos, de éxito, de todas las cosas que tú deseas. Trabaja mucho con la energía del color rojo, trabájalo el domingo con la energía del sol, y piensa en ese sol que está súper bonito, que está brillante, para que puedas lograr todas las cosas que tú quieres. Necesitas reconectarte con esa energía para tener esa fuerza y pasión, para poder lograr las cosas que tú quieres. Y trabaja mucho también con la energía de la libélula, también te va a ayudar a brillar en cualquier momento, y que veas que tú puedes alumbrar tu camino y no necesitas el brillo de alguien más. Ten cuidado con problemas de articulaciones y problemas de ganglios, y los números son 23, 13 y 32. Y ahora veamos con Tauro. Tauro, tienes que tener fe, tienes que tener esperanza de que las cosas van a mejorar. La noche no dura todo el tiempo, ni tampoco la lluvia, ni nada es eterno, sino todos son ciclos. Tienes que despertar emocionalmente y a nivel conciencia, para que empieces a hacer otro tipo de cosas, porque es como si estuvieras dormido o viviendo en automático, y no estás haciendo nada realmente que sea importante para ti. Despierta, vete al espejo, que te guste lo que tú estés viendo, y que te guste también en lo que te has convertido. Y si hay algo que no te gusta, empieza a trabajar esa energía para que las cosas empiecen a fluir de la mejor manera. Tienes que aprender a perdonar, pero sobre todo aprender a perdonarte de aquellas decisiones que tomaste en algún momento, y ya ves soltando toda esa energía. No seas tan criticón o tan cuadrado contigo, o sea, un poco más flexible, pero sobre todo acércate como a tu niño interior, acércate a todo lo que has logrado. Pon en una carta o escribe en una hoja todas tus cualidades y todo lo que has logrado en algún momento, y te vas a sorprender de las cosas tan grandes que has logrado y todo lo que has obtenido gracias a la confianza y esfuerzo que tuviste en algún momento, para que eso lo puedas activar de nuevo. Y ten cuidado con problemas de cadera y de la asiática. Trabaja con la energía del color azul. Lo puedes trabajar el lunes con la energía de la luna para que todo fluya y trabajes toda la parte emocional, que te va a ayudar muchísimo. Los números son 17, 8 y 25. Y trabaja mucho con la energía del gato, que te va a ayudar también a transmutar toda la energía que esté estancada y que puedas avanzar mucho más rápido hacia el lugar que tú deseas. Y ahora veamos con Géminis. Géminis, vas a tener una propuesta muy importante de trabajo. Es una propuesta que te va a dar mucho más dinero, más estabilidad. Puede ser que a lo mejor al principio no sientas que va a ser algo o que te va a dar el dinero que tú estás esperando. Pero es algo que a corto plazo te va a traer algo muy bueno. Entonces puedes tomar esa decisión. Trata ahorita de no tomar decisiones precipitadas. Piensa las cosas antes de actuar. Y marca también un tema familiar o un reencuentro con personas de tu familia que va a ser algo importante para ti. Tienes que liberarte. Hay muchas cosas que están ahí del pasado. Cuidado con adicciones. Todo tipo de adicciones. Puede ser alcohol, sexo, drogas, pleito. Como que todo lo que sea adicción trata de liberar esa energía y trata de tener sobre todo equilibrio en tu vida. Porque eso te va a ayudar a que las cosas empiecen a fluir de la mejor forma y que lleguen nuevas oportunidades a tu vida. Vienen cambios, viene apertura de caminos. Trata de ser paciente y tolerante. Eso no quiere decir que aguantes cualquier cosa. Pero que no lleves prisa. Empieza como a poner cada cosa en su lugar. Y te vas a sorprender de las cosas tan lindas que van a llegar para ti. Los números son 18, 10 y 34. Y trabaja mucho con la energía del color blanco. Trabájalo en lunes con la energía de la luna. Y piensa como en esa parte de purificarte. Purificar cuerpo, mente, corazón. Y conectarte con la parte emocional. Y sobre todo con la energía femenina. Que es algo que necesitas en este momento. Y trabaja con la energía de la víbora, de la serpiente. Te va a ayudar también a cuidarte de chismes, enredos, enemigos ocultos. Pero sobre todo a cambiar de piel. Piensa cambiar de piel como esa parte emocional. De poderte transformar en el momento que tú quieres. Y dejar atrás ese pasado que te impide avanzar. Y ten cuidado con problemas de esófago. O de gastritis. O problemas de reflujo. Y ahora veamos con cáncer. Cáncer. Ahorita las cosas pueden ser que no estén fluyendo a nivel familiar como tú quieres. Puede haber distanciamiento. Las cosas se van a empezar a acomodar de la mejor forma pronto. No te desesperes. Ten paciencia. Hay cosas y oportunidades que van a llegar muy muy pronto a tu vida. Hay alguien que vas a conocer muy pronto. Pero va relacionado con temas de amor. Es alguien que te va a ayudar a sanar tu corazón. Es alguien que te va a ayudar como a moverte. No va a ser la persona con la que vas a estar. Las cartas nunca te van a hablar de por vida. Pero no va a ser alguien con quien vas a estar toda la vida. Pero si alguien a lo mejor que puede sanar eso que está ahí tan lastimado. Hay un ciclo que tienes que cerrar de una relación que también es momento que lo cierres. Y todo lo que tiene que ver con firma de papeles y documentos te marca también que todo lo que dependa de ti. De ponerlo en orden y cerrarlo y hacerlo. Es muy buen momento para que lo hagas. Y ten cuidado también con temas de dinero. No despilfarres o no gastes en cosas que no necesitas. Y las cosas van a empezar a fluir mucho más rápido. Trabaja con la energía de Júpiter en jueves. Que te va a ayudar a temas económicos, temas laborales. Y temas también de cosas que tengan que ver con cosas legales. Y también por ejemplo si estás esperando que te llamen de algún lado. Mandaste un currículum o firmar un contrato. Esa energía te va a ayudar muchísimo. Y también puedes trabajar mucho con la energía del color rojo en martes para empoderarte y poder lograr las cosas que tú deseas. Trabaja con la energía del caballo porque te va a ayudar a que puedas brincar los obstáculos que tú deseas en este momento. O los obstáculos que de repente se te pongan en tu camino. Entonces trata de brincarlos, trata de hacer las cosas que son importantes para ti. Y ten cuidado con problemas del intestino y el colon. Porque por ahí también se ve como que hay algo que está inflamado o no está funcionando al 100. Y los números son 8, 15 y 44. Y ahora veamos con Leo. Leo, estás siendo ahorita muy orgulloso. No estás poniéndole atención a las demás personas. Estás pensando solamente en ti. Y te estás llevando a las personas ahora sí que entre las patas. Entonces pon mucha atención en qué es lo que tú quieres en este momento de tu vida. Cómo quieres que sea tu relación de pareja, de trabajo, de todo lo que tienes a tu alrededor. Pero no pienses solamente en ti. Sino piensa también en que no vayas a dañar a las personas. Expresa lo que tú sientes. Pero a lo mejor sea un poquito más delicado en la forma en que dices las cosas. Para que no haya tantos malos entendidos. Vienen ahorita oportunidades, vienen logros, vienen cosas importantes para ti. Hay algo que está relacionado con temas de estudio. Puede ser como un título. O que retomes algo que te sale que es buen momento también para ti. O es algo que vas a recibir muy pronto. Y te marca también que hay un proyecto que te van a ofrecer muy muy pronto. Porque aquí es antes de mediados de año. Y te va a ayudar a que la energía fluya y que el dinero empiece a fluir. Hay un viaje también que te sale muy pronto. Este es un viaje en un lugar que tiene agua. Que puede ser un mar, un río, una laguna. Que también va a ser algo bueno. Y te marca también reencuentro con personas que hace tiempo no veías. Entonces es momento de reencuentros. Es momento de sanar. Es momento de empezar a hacer las cosas que tú quieres. Y te va a ir muy bien. Trabaja con la energía de Saturno en sábado para que liberes toda esa energía que está estancada. Transmutes y te empieces a mover hacia las cosas que realmente deseas en este momento. Y trabaja mucho con la energía del león. Piensa en ese león hermoso que tiene esa fuerza para lograr las cosas que quiere. Y que va también de repente como sigiloso haciendo las cosas. No tiene que hacer como mucho ruido para poder lograr las cosas que quiere. Y sobre todo algo muy importante. Tienes que trabajar en tu autoestima. Que aunque eres una persona que eres vanidosa y todo. De repente puede ser que a lo mejor lo que estás viendo en el espejo no es algo que tú estás sintiendo emocionalmente. Entonces trabaja mucho con eso. Y ten cuidado con problemas de las costillas. Y también con problemas de los pulmones. Porque puede ser que por ahí hay algo que esté inflamado. Y los números son 48, 15 y 35. Y ahora vamos con Virgo. Virgo, cuídate de traiciones de personas que están ahí a lo mejor haciendo cosas que no deben. O están hablando mal de ti. Tienes que cerrar un ciclo de una relación. Hay alguien también de tu pasado con quien no has cerrado un ciclo. Este no es de relación de amor. Sino aquí puede ser como algún amistad o alguien que te traicionó. Es momento que tú liberes esa carga. Que ya perdones. No por la persona, sino perdona por ti. Porque eso te va a ayudar también muchísimo a que empieces a fluir en todo momento. Vienen ahorita cambios. Vienen oportunidades. Te salen dos viajes muy, muy pronto que son cortitos. Que puede ser como de fin de semana. No que vayas en la mañana y que regreses en la noche. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con caídas, fracturas, esguinces. Tienes la energía súper estancada en las piernas. En las piernas desde la cadera hasta la parte de abajo. Entonces ten cuidado que no te vayas a resbalar. O si practicas algún deporte, que no te vayas a lastimar. Recuerden que todas las enfermedades tienen que ver con bloqueos emocionales. Y se va acumulando esa energía en algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces pon mucha atención en eso. Y los números son 17, 8 y 15. Y trabaja mucho con la energía del oro. Para que tú puedas expresar las cosas que tú deseas en algún momento. No escuches a personas que estén hablando y digan cosas que no valen la pena. Y te repitas cosas positivas. Decreta cosas positivas. No nada más de la vida, sino también de ti. Porque eso te va a ayudar muchísimo a que todo fluya. Trabaja también con la energía de viernes de Venus. Porque te va a ayudar también a tener mucho más amor propio. A ser más dulce. Empezar a fluir como en todos los aspectos. Y también ten cuidado con problemas del oído. Porque tú también por ahí puedes tener como algún problemilla. Y ahora veamos con Libra. Libra, ¿ya estás listo para el cambio? ¿Para movimientos? ¿Para cosas importantes para ti? No tengas miedo. Hay muchas cosas que se están moviendo. Van a empezar a fluir. Vienen oportunidades. Tienes que tener claridad de lo que tú quieres en este momento de tu vida. No tengas culpa de nada. Tú fluye. Haz las cosas que realmente son importantes para ti. Y no dejes que comentarios de otras personas de repente te hagan sentir mal. Lo que tú te propongas, ve tras ello. Y las cosas van a fluir muy bien. Porque estás planeando tu vida, tus metas de la mejor forma. Vienen sorpresas. Viene un dinero inesperado. Vienen cosas bonitas para ti. Y también personas nuevas a tu vida. Entonces, no te desesperes. Y libera toda esa carga. Y te va a ayudar mucho también si trabajas con la energía de Marte. La energía para vencer obstáculos. De tener esa fuerza. De lograr las cosas que tú quieres. Tener esa motivación. Con esa pasión para lograr las cosas que tú deseas. Siempre trabaja esa energía de Marte en Marte. Va a tener mucho más fuerza. Y trabaja mucho también con la energía del castor. Porque te va a ayudar a entender que tú también puedes construir todo aquello que te propongas en todo momento. Y ten cuidado con problemas en la piel, de ronchas, de acné, de urticaria, o que comas algo y que de repente algo te caiga mal. Y ten cuidado también con problemas del pelo. Que se te caiga el pelo. Que tengas caspa. O que de repente a lo mejor como que no te vayas a empiojar, ¿verdad? Pero como todo lo que tenga que ver con el pelo, también como que pon mucha atención en eso. Y los números son 26, 48 y 35. Y ahora veamos con Scorpio. Scorpio, tu vida ahorita está en una pausa. No te preocupes. Tienes que volver a tomar el control de tu vida para que las cosas se muevan y que fluyan. Estás en cierre de ciclo en algunas cosas. Tú tienes que ayudar que esa energía se siga moviendo. Y que se sigan cerrando esos ciclos que están ahí del pasado. Hay alguien a quien tienes que perdonar. Perdona, libera, no cargues como todo lo que está ahí del pasado. No esperes que las personas te pidan disculpas. Tú perdona de corazón. Aunque esas personas ya no las vuelvas a ver, tú perdona todo eso. Tienes que empezar también a ser mucho más amable con la vida. Ser agradecido. Tienes que trabajar mucho el dar y recibir. No nada más recibir y recibir. Pero tú también tienes que darle al universo parte de lo que te está dando a ti. Tienes también que sanar cosas también con tu mamá o a nivel familiar. Y dejar también de culparlos de cosas que te pasaron en algún momento de tu vida. Si tienes mascotas, puede ser que alguna de tus mascotas esté en cierre de ciclo o se enferme. O si quieres comprar una mascota, te sale que ahorita no es buen momento porque eso puede pasar. Entonces, mejor ahorita. Si ya la tienes, ponle atención porque está recogiendo toda esa carga energética que tú tienes y la que está en tu casa. Hay una persona en tu familia que está enferma, es una mujer que necesita de ti y es alguien que va a hacerse estudios o va a tener algún problemilla de salud. Espero que no se agrave muy, muy pronto. Y los números son 13, 48 y 25. Y ten cuidado con problemas de las articulaciones y de los huesos porque tienes la energía muy estancada ahí. Y trabaja mucho también con la energía del color verde. El color verde para todo lo que tiene que ver con temas de fertilidad, salud física, mental, espiritual, para que también puedas ser fértil para cada uno de tus proyectos. Y ahora veamos con Sagitario. Sagitario, no estés triste, vienen cambios buenos para ti. Hay muchas cosas que se van a empezar a mover, llegan personas nuevas a tu vida, vienen viajes, el negocio va a empezar a fluir. Y hay muchas cosas a las que vas a empezar a atreverte a vivir o que vas a empezar como una nueva etapa en tu vida. Destruye toda la energía negativa, límpiate, trabaja en que vuelvas a tener esa fuerza para poder lograr las cosas que tú quieres. Y sobre todo tienes que tener un balance en tu vida en todo, en el trabajo, en el amor, ponle atención en todo. Empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer las cosas que dejaste en algún momento en una pausa. Atrévete a lograr las cosas que tú quieres y este año va a ser muy bueno para ti. Y sobre todo estos próximos tres meses van a ser muy importantes para ti porque vienen cambios muy, muy importantes. Trabaja mucho con la energía del color amarillo, el color del sol, para el domingo, para todo lo que tiene que ver con asuntos de dinero, de bienes materiales, de éxito. Y sobre todo protección. Trabaja con la energía del padre, que es una energía masculina. Puede ser con tu papá, lo hayas conocido, lo hayas conocido, pero o que tengas a lo mejor un papá físico y que no le hables. Pero aquí trabaja como esa energía del sol porque eso te va a ayudar a empoderarte y a lograr las cosas que tú quieras. Que no necesitas que alguien te dé como ese reconocimiento de las cosas y las cosas van a empezar a fluir. Eres muy bueno en lo que haces, nada más te falta a lo mejor ahorita poner la atención en cosas que has dejado ahí a media. Y los números son 27, 8 y 11. Y ten cuidado también con problemas de vías urinarias o alguna infección que pudiera haber. O de la próstata también, entonces pon mucha atención en eso. Y ahora veamos con Capricorna. Capricorna es una limpia en tu casa porque la energía está súper estancada ahí. Limpia todo, saca cosas que ya no sirvan. Límpiate tú también. Y tienes que ser un poquito más equilibrado, más cauteloso. Porque se ve que estás con los sentimientos a flor de piel y te andas peleando con todo mundo. Deja de ser tan criticón y tan juzgón. Empieza a fijarte en las cosas bonitas de la vida de las personas. Porque siempre a lo que más atención le ponemos es justo lo que nos pasa. Tienes que liberar muchas cargas también ahí del pasado. Vienen proyectos, vienen logros. Ten cuidado de no intoxicarte también porque aquí te marca como alguna intoxicación. O algo que te pudiera llevar al hospital. Te salen como estudios o radiografías o algo de análisis muy muy pronto. Hay algo que tienes que arreglar de un seguro también que es muy pronto. Y hay dos personas que te van a volver a buscar. Son personas del pasado para que vuelvan a retomar o arreglar una relación. Y puede ser que hagan algo de trabajo o de proyectos que puede ser algo bueno para ti. Y los números son 19, 37 y 6. Y trabaja mucho con la energía del color naranja. Trabájalo también en domingo. Y trabajalo el miércoles con la energía de mercurio. Todo lo que tiene que ver con comunicación para poder expresar las cosas que tú quieres. Si tienes algún negocio para ventas. Todo lo que tenga que ver con ventas, viajes, comunicación. Te sale que puede ser como muy bueno para que lo hagas. Y para que tu trabajo o tu proyecto empiece a llegar a mucho más personas. Y ten cuidado con la columna que se ve que la tienes en la energía ahí como muy muy estancada. Pero sobre todo desde aquí arriba, desde la nuca. Entonces piensa qué es lo que estás cargando o qué personas están recargando en ti. Que la energía se está acumulando ahí demasiado. Y trabaja mucho con la energía del escorpión. Porque te va a ayudar también a entender qué personas a lo mejor tampoco valen la pena en todo momento. Y en dónde vale la pena. Que no es que eches tu veneno. Sino que a lo mejor expreses las cosas que realmente son importantes para ti. Hay veces que no vale la pena ni decirle a alguien. Sabes que esto no me gusta. Esto no porque son personas que no valen la pena. O son personas que a lo mejor eso que nosotros le podemos decir. Lo pueden ocupar como una debilidad. Y de ahí lo van a hacer otra vez para molestarnos. Entonces trata de tener como ser más cauteloso. Como en ese tipo de cosas. Y ten cuidado también con traiciones. Y los números son 1, 17 y 49. Y trabaja mucho también con la energía del color azul. Te va a ayudar también a estar mucho más en paz. Mucho más tranquilo para que todo empiece a fluir. Y acuario. Acuario, vienen ahorita proyectos. Vienen viajes. Tienes que reconciliarte con personas de tu familia. Hay situaciones a las que no te has atrevido a hacer. Tú quieres que las personas vengan y te pidan perdón. Pero tú también tienes que hacer ese trabajo. Hay cosas que traes ahí del pasado que las estás cargando. Y por eso puede ser que a veces no bajes de peso. O tengas ahí como algún problemillo hormonal. Trabaja mucho con la energía de la abeja. Porque te va a ayudar a ser mucho más dulce. Encontrar dulzura en tu vida. Y no estás tan amargado. Y quererte estar peleando con todas las personas en todo momento. Vas a tener que tomar una decisión muy, muy pronto. Y es de sabios arrepentirse. Si hay alguien a quien tú te quieres acercar o pedir perdón o abrazar, hazlo. No dejes que esa energía se vaya acumulando y que digas por ego, no le voy a hablar, no voy a pedir perdón o no me voy a acercar. Si hay algo que tú hiciste mal, atrévete a tomar esa decisión. Y sé un poquito más amable y más lindo. Y trabaja mucho con el amor propio porque eso también te va a ayudar. Es algo que no lo has hecho en algún momento. Y ten cuidado con quistes, neomas, sobre el poliquístico, toda la parte de la fertilidad. Se ve que está muy bloqueada. Cuando esa parte está bloqueada, todos los proyectos se quedan estancados. Y ya las cosas económicas no fluyen de la mejor manera. Trabaja mucho con la energía del jueves también, de Júpiter. Que te va a ayudar a todo lo que tenga que ver con asuntos legales, laborales. Y sobre todo también en temas de dinero. Y trabaja también con la energía de Venus en viernes, toda la parte de autoestima, para que te gustes, para que las cosas empiecen a fluir de la mejor forma. Y si en algún momento tú te quieres embarazar, trabaja también con esa energía. Primero sana la relación con tu mamá para que después puedas tener un bebé. Si no, el embarazo puede ser complicado o puede haber complicaciones durante el embarazo. Y los números son 13, 32 y 20. Y ahora veamos con Pisces. Pisces, las cosas van a estar fluyendo súper bien. No te desesperes, todo va poco a poco. Tienes que empezar a construir todas las cosas que tú quieres. Todas las cosas no llegan de la noche a la mañana, sino todo lleva a un proceso. No te desesperes. Trabaja mucho con la energía de la tortuga, que te va a ayudar a entender también que todo va poco a poco, paso a pasito. Y aunque tú te desesperes, las cosas no van a fluir mejor. Trabaja mucho también con la energía de las flores. Te va a ayudar a trabajar la parte de la cosecha, la parte fértil para lograr las cosas que tú quieres. Pero sobre todo conectarte con esa energía, que es una energía muy sutil, pero es una energía de prosperidad. Entonces si puedes, cómprate una macetita y empieza como a estarla regando. Y piensa también que eso que vas a estar regando también, independientemente que sea algo económico, también son cosas emocionales. Tienes que sanar cosas desde lo más profundo. Trabaja con animales marinos, los que a ti te gusten, porque también te van a ayudar a fluir, sobre todo en ese mar de emociones que estás en este momento. Hay una relación que no has soltado y se ve que es una relación que es intermitente. Entonces tú trabaja con eso, cierre ese ciclo, haz un divorcio energético para que puedas fluir en todo momento y puedas tomar mejores decisiones. Porque esa relación puede ser que no te esté dejando avanzar como tú quieras. Entonces trabaja también con la energía de la luna para todo lo que tiene que ver con temas emocionales. Y atrévete a tomar decisiones importantes en este momento de tu vida. Y ten cuidado también con problemas del pecho, igual de los ganglios y toda esta parte de aquí. O sea, si hiciéramos un circulito así alrededor, porque toda la energía está súper, súper acumulada ahí. Y los números son 9, 48 y 36. Entonces, bueno, ya saben, todos tenemos muchas cosas en qué trabajar, hay que poner atención para que sea una gran semana para todos. Espero que estén teniendo un gran día, tarde o noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño. Gracias.